No es necesario Que finjas más ya sé que no me quieres Me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me duele un poco Pa' qué negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte Creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme No hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar Ya no me intentes consolar Déjame solo Para que quiero que estés conmigo Si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima Mi amor pa' que te quedas Déjame solo Acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí Voy a estar bien No hay más que hablar Déjame solo Mejor debes marcharte Creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme No hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar Ya no me intentes consolar Déjame solo Para que quiero que estés conmigo Si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima Mi amor pa' que te quedas Déjame solo Acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí Voy a estar bien No hay más que hablar Déjame solo Esta no es otra canción de amor Son palabras de este soñador Que pide a gritos un poco de tu amor Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Tus miradas suelen hacerme feliz Tu sonrisa me enredo con su encanto Y de un flechazo Esta vez yo caí Caí, caí, caí Esperando un segundo para recapacitar Tú eres la chica de mis sueños Que más puedo desear Un besito No te quiero En un instante cambiarás por completo Mi amor, mi amor Esta no es otra canción de amor Son palabras de este soñador Y te pide a gritos un poco de tu amor Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Esta no es otra canción de amor Y cupido tiene la razón Él pide a gritos que te dé mi amor Y tu flechazo fue el que me enamoró Música Esperando un segundo para recapacitar Esperando un segundo para recapacitar Tú eres la chica de mis sueños Que más puedo desear Con un besito No te quiero En un instante cambiarás por completo Mi amor Esta no es otra canción de amor Son palabras de este soñador Y te pide a gritos un poco de tu amor Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Esta no es otra canción de amor Y cupido tiene la razón Él pide a gritos que te dé mi amor Y tu flechazo fue el que me enamoró Esta no es otra canción de amor Son palabras de este soñador Que pide a gritos un poco de tu amor Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Esta no es otra canción de amor Y cupido tiene la razón Él pide a gritos que te dé mi amor Y tu flechazo fue el que me enamoró Me vuelves loco cuando estás a mi alrededor Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cada noche sueño con tus besos, los que me llevan a extrañarte Ya no quiero recordarte y es por eso Hoy he venido llorando a regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte que las heridas de tu Dios son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón tendré que irme y no buscarte Me volveré a ir llorando Hoy he venido llorando a regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte que las heridas de tu Dios son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón tendré que irme y no buscarte Antes de irme y no buscarte Antes de irme y no buscarte Yo quiero recordarte las heridas de tu amor Sony Incurables Yo sé que se ha marchado que quizá no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo cuánta falta me hace sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Extrañe mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo cuánta falta me hace sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Que extrañe mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Mi amor, que vuelva conmigo Dile que vuelva conmigo El tiempo se va y no puedo borrarte de mis recuerdos Cuando trato de olvidarte y de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte Que ya no me haces falta Pero con eso que gano Hay que en diablo se engaraño Si es tuya mi alma Enséñame a vivir Sin tu amor y sin tu piel Así no puede existir No te dejo de querer Enséñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Enséñame a vivir Enseñame a vivir Sin tu amor y sin tu piel Así no puede existir No te dejo de querer Enséñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Ya me canse de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor Soy tu juego favorito Soy tu juego favorito Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño Esto termina Esto termina Doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar otro idiota que te sepa adorar No encontrarás Alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escuche tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás Aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba Llenas de ilusión Alguien que muera por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos Otro gonto no hallarás como yo Esto termina Doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar otro idiota que te sepa adorar No, no, no No encontrarás Alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás Aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba Llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos Otro gonto no hallarás como yo No encontrarás Otro gonto no hallarás como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado Y hoy he fallado Y de su amor no encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse en mis venas Aún saliendo Que su cuerpo era su alma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor que me hace daño Ya no me importa perder todo para tener su amor No pude hacer lo que intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón Música Música Aun sabiendo que su cuerpo era su arma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor que me hace daño Si soy adicto su sonrisa que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida y me doy cuenta Que me hace falta aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor que me hace daño Ya no me importa perder todo para tener su amor Pude hacerlo aunque intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón Música 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 Más de ti Yo quiero más de ti Te has convertido en mi obsesión y eres dueña de mi vida Más de ti Yo quiero más de ti Te has convertido en una droga que acelera mis sentidos cada día Mi cuerpo te busca porque es prisionero Y yo ya no puedo vivir sin tus besos Porque yo me muero si ya no te tengo, si no tengo tu cuerpo Nunca me abandones porque ya no puedo Estar sin tu aliento y sin tus besos me muero Me asusta pensar que un día pueda perderte Me llenen las horas que no puedo verte Quiero más de ti, de tu amor todo el día Te meto en mis brazos y ser tu compañía Llevarte hasta el cielo con miles de besos Quedarme contigo y ser tu amor eterno Quiero más de ti Mi cuerpo te busca porque es prisionero Y yo ya no puedo vivir sin tus besos Porque yo me muero si ya no te tengo, si no tengo tu cuerpo Nunca me abandones porque ya no puedo Estar sin tu aliento y sin tus besos me muero Me asusta pensar que un día pueda perderte Me llenen las horas que no puedo perderte Quiero más de ti, de tu amor todo el día Tenerte en mis brazos y ser tu compañía Llevarte hasta el cielo con miles de besos Quedarme contigo y ser tu amor eterno Quiero más de ti, de tu amor todo el día Quiero más de ti Mira lo que son las cosas Y como da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar En cuestión de segundos Yo porque daba mi vida Te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo Que un día me amaras Y tú como si no existiera yo Que mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto Partirme el alma Y tú siempre cerca de mí Returciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías Y como quieres que te quiera Cuando yo te amaba me hiciste pedazos Como es que busca refugio ahora Que nadie más te hace caso Como quieres que te quiera Cuando yo te amaba me hiciste pedazos Como es que busca refugio ahora Que nadie más te hace caso Que el tiempo nos castiga a todos Letamente a su paso Yo por ti lo daba todo Y tú siempre cerca de mí Returciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías Como quieres que te quiera Cuando yo te amaba me hiciste pedazos Como es que busca refugio ahora Quien nadie más te hace caso Como quieres que te quiera Cuando yo te amaba me hiciste pedazos Como es que busca refugio ahora Quien nadie más te hace caso El tiempo nos castiga a todos Lentamente a su paso ¿Por qué regresaste? Si ya me había acostumbrado a vivir sin tu amor Vienes a quedarte Vienes a quedarte Después de hacerme tanto daño Me partió un costo adiós Y amé como un llueve Lo que te di mi vida entera De que eres y mi dolor Que mal te portaste Ya no puedo darme siento rabia Iba directo al corazón Contigo te llevaste a mis sueños Y en las noches Y en las noches era solo sufrir Mi piel se consume en el deseo Me hacías falta y quería saber de ti Mientras tú no estabas yo lloraba La soledad me acariciaba Y el destino me armó de tristezas Me armó de fracasos Me armó de tu amor Mientras tú no estabas yo pagaba Con el alma destrozada Que en mi pecho se abrió una herida Que gota a gota mató mi ilusión No te puedo perdonar Estoy cansado de llorar Después del daño que me hiciste Dime que harías tú en mi lugar Contigo te llevaste a mis sueños Y en las noches era solo sufrir Mi piel se consume en el deseo Me hacías falta y quería saber de ti Mientras tú no estabas yo lloraba La soledad me acariciaba Y el destino me armó de tristezas Me armó de fracasos Me armó de fracasos Nunca armó de tu amor Mientras tú no estabas yo pagaba Con el alma destrozada Que en mi pecho se abrió una herida Que gota a gota mató mi ilusión No te puedo perdonar Estoy cansado de llorar Después del daño que me hiciste Dime que harías tú en mi lugar ¡Ah! Ya llegó el momento de decir adiós Esto no puede continuar Pues todo acabó Y así como llegó por la puerta Se marchó Y no dejó señal de amor Tu orgullo lo venció Aquel cariño que sentías Se fue muriendo de acudida Con tu indiferencia Con tu indiferencia Me di cuenta que tu amor fingía Vete Yo ya no puedo más No supiste valorar a mi corazón Te di todo mi amor Vete Por favor Por favor Aléjate De mi Olvídate De mi De mi corazón Porque todo mi amor Me ha marcado Ya voy Vete 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 Aquel cariño que sentía se fue muriendo de acondida Con tu indiferencia me di cuenta que tu amor fingía Vete, yo ya no puedo más, no supiste valorar a mi corazón, te di todo mi amor Vete, por favor, aléjate de mí, olvídate de mí, de mi corazón Porque todo mi amor, vete, por favor, aléjate de mí, olvídate de mí, de mi corazón Porque todo mi amor se ha marchado y ha volado Vete, vete Vete, vete Vete, vete Ahorra tus palabras por favor, porque yo ya me di cuenta que tu amor Hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor, amenazas que te vas y que es mejor Que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta vida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tú no estás aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te dé lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas Si finges amor Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta vida sanará Tú no me verás llorar Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tú no estás aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te dé lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Hoy nuestro amor se convirtió en agonía, lo ha devorado la maldita rutina Ya que el cariño no queda nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías, fueron soñarte que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente, nunca te importó Verme llorar antes de irte, dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi corazón Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres estar sin mi Que en cada espacio de tu cuerpo lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco doble con tuyo Y te des cuenta que me amas como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte, dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Que te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres tan sin mi Que en cada espacio de tu cuerpo lleves pedazos de mi Yo sé que el destino poco a poco doble con tuyo Y te des cuenta que me amas como yo No hay nada que no haría yo por ti No hay nada que no haría yo por ti Y luego brillo a mi existir Y luego brillo a mi existir Me llenaste de amor Le diste la inspiración A mi triste corazón Tú eres un dulce sueño Tú eres un dulce sueño Tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo Te loco con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mi Tú eres un dulce sueño Tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo Con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas Contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mi Oh 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 Regresa A pesar de que fuiste mala con mi pobre corazón Me traicionaste, me hiciste daño, no tuviste compasión No puedo seguir mintiendo, fingiendo que te he olvidado Estoy dispuesto a perdonarte y a revivir aquel pasado Cuando éramos felices y cuando nadie nos hacía daño Vuelve conmigo porque te extraño Regresa cuando quieras regresar Nadie ocupa tu lugar, aquí te estoy esperando Vuelve, nunca es tarde para empezar Y te voy a perdonar porque yo te sigo amando No, no estábamos seguro de nuestro amor Mis sueños te besaban con un cariño fingido No, quise causarte daño y de ti me alejé Pero loco de la libertad de mi alma fue tan fuerte Me ha costado estar de llanto, aceptar que te perdí Me hace daño y de ti me alejé Recuerdo tu voz, negándome el adiós, equivoco el corazón y arrepentido estoy Voy en otros brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba Sé que fue un error, te causé un gran dolor Y pagándolo estoy Y muero en otros brazos olvidando Y yo perdiéndome la nada, dándome cuenta que te amaba Era feliz a mi lado Conmigo, conmigo todo lo tenía Nunca le faltaba nada, siempre le ayudaba En sus fantasías No puedo comprender por qué hoy se amarilla Esos labios me decían que me amaban Pero ahora solo me he quedado y no encuentro pasé Porque aún la amo y no la olvidaré Duele cuando se ama de verdad Y que corresponde mal Y no puedes recordar Porque hasta empiezas a llorar Y no sabes qué inventar Para tratar de olvidar De que hoy se han marchado Y no lo puedes aceptar No lo puedes aceptar ¿Cuántas veces no? Yo no he cerrado un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto no entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si no forzas de marchita Siento en el principio Llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro DJ Junior Fui un ciego Al no valorarte Cuando estuviste a mi lado Siendo el amor de mi vida No me importó Dejarte ir Me he dado cuenta Que sin ti No soy nadie Que te extraño Que me hace falta Tu mirada Que es lo que tienes tú Que es lo que tienes tú Que en otras no puedo encontrar Intento entregarle mi corazón Pero es inútil Pero es inútil Contigo se aferró Esto que tienes tú Esto que tienes tú Que no te puedo olvidar Quisiera arrancarte de mi alma Pero un fracaso Pero un fracaso Al intentar Dime que tienes tú Que no te puedo olvidar Meищando con esto Se Que es media la culpa De entregarme por completo A poco no he aprendido Que tan cruel es el amor, oh no Pero, tienes que admitir que en cada paso bueno o malo Estás aprendiendo a valorar el destino Es tan difícil poder deshilar esta situación No he logrado encontrar que me entregue su vida como yo Nuevamente estoy solo, así es el amor Nunca va a mi favor, aguantelo Es tiempo malgastado, ¿para qué tanto intento? Siempre es algo dañado y la verdad, siento miedo Estar solo, tal vez sea por eso Que enfrentas el desamor Siempre busco consuelo Cometiendo el mismo dolor Pues pues contenga todo recibiendo mil desprecios Me estremece saber que mi destino es repetir la misma historia Aunque todo me salga mal DJ Junio DJ Junio Recordarela no quiero Pero olvidarla no es Y hoy que yo la recuerdo Muero a paso lento ¿Dónde andará? Amor Amor ¿Quién descubrirá esta noche tus deseos? ¿Quién probará de tu cuerpo lo más bello? ¿A quién llevarás al cielo con tus besos? A quien me entregas hoy Tu corazón, tu alma y tus caricias El privilegio de tenerte día con día El orgullo de saber que ya no eres mía ¿Dónde andará? ¿Quién abra $1? Gracias.